Cascos MT presenta el siguiente espacio. Nosotros estamos trabajando en la comisión con Policía Caminera, con la UNASED, estamos trabajando con todos los directores de tránsito, y a lo que hemos llegado como conclusión inmediata es a que hay que ayornar determinados criterios. Hay que ser mucho menos formalista, pero mucho más formalista en la calle, y no en lo administrativo. Lo que uno sí va viendo es que las administraciones municipales tienden a efectivizar los controles a través de la informática y no de la presencialidad del inspector en la calle. Creemos que el agente de tránsito es tan importante como lo era antes. Y que la salvaguarda de las personas depende mucho de ese factor subjetivo de saber que en algún momento del día el inspector está. Hay intendencias que tienen la mayor cantidad de población del país, y sin embargo su parque de inspectores no supera el 1% de la plantilla municipal. Y eso habla al final del día del control que se hace efectivamente en las calles por inspectores. Las cámaras han sustituido en buena medida todo eso. Pero la cámara nunca va a sustituir al factor humano como elemento educativo, que es el que más se necesita en materia de tránsito.